bueno youtube es buenas y nada estamos de reingreso con otra reacción vamos a darle su reacción a este tema de chiste mc que se llama bonsai tenemos aquí a otra integrante al canal santa salud nunca la he escuchado va a ser la primera vez que la escucho por lo que entiendo de bonsai es como el símbolo de la eternidad lo divino y lo humano el cielo y la tierra así que aquí ya puedo ver el bonsai y el título por supuesto antes de seguir con esta reacción sólo quiero avisarles que la próxima reacción que tenga a chiste mc se viene una sorpresa voy a reaccionar a premios la junta porque es ahí donde quiero mostrar el regalo mostrar el la sorpresa así que dejémonos de hablar así les quiero amen saludos para mi gente de chile gracias por el apoyo y venga hoy vamos a ver con qué nos cocinan lleno de bonsais solitaria que ya acumulo batallas dura y constante piedra calcaria varias alias anomalías que aciertan y fallan dañal déjenme saber por favor en los comentarios un poco sobre la trayectoria de santa salud wey esta mujer viene palabreando con todo con todas estas rimas wey con todo este juego de palabras tenemos que regresarle tenemos que regresarle wey solitaria que ya acumulo batallas dura y constante piedra calcaria varias alias anomalías que aciertan y fallan dañal falla cicatrices que hablan como si estallan se dan cuenta como de increíble viene rimando solitaria calcaria varias solo fíjense como viene rimando wey calla batalla fallan alias anomalías luego menciona falla o sea se está doña falla se está refiriendo a una mujer o sea que yo no sé si está refiriendo a su persona o a mujeres en general wey cuando hablamos de falla estamos hablando de la definición de una mujer perfecta podríamos decir como la más bonita o la más dulce en la tierra wey haciéndole referencia a cuando a lo que es el bonsai cielo tierra es bueno viene estructurando extremadamente muy bien wey hasta ni puedo hablar falla cicatrices que hablan como si estallan aguanto latigados lucho contra el miedo voy son el veneno del ego voy directa a la tierra del fuego pongo en duda mi feminidad dentro en el juego punto y contrapunto lo obsceno espérate hermana espérate no me da tiempo ni de procesar wey vengo a la tierra del fuego pongo en duda mi feminidad dentro en el juego pongo en duda mi feminidad dentro en el juego o sea que si piensan que el rap es solo para hombres ok entonces voy a poner en duda mi feminidad y voy a entrar al juego voy a enseñarles que yo lo puedo hacer igual que ellos o mejor men esta mujer no está jugando esta escupiendo esta escupiendo voz música supremo supremo encima de mi el cielo pero haciéndole referencia a lo que acabo de mencionar yo aquí a nadie lo veo supremo cuando se trata de rap supremo el cielo y ustedes saben a que me estoy refiriendo men esta mujer viene escupiendo como me encanta wey excelente de la forma que viene rimando curro significa trabajo pero después dice cop policía rima con hip hop pero hay algo que se me escapó por ahí que no entendí muy bien wey y no me y no me ve da cop déjeme saber hay gente en los comentarios por favor déjeme saber que significa forzay forzar forzar for real no lo forzay don't cry don't cry don't cry nazi va a regar este bonsai no strikes crezco sin partida every night flow for real no lo forzay don't cry don't cry don't cry me lo traje en la micro pa que no miras en mi nuca después entendí que incomodidades y su man se saumatiza si se asoma y le asoplo como broma tanto obstáculo de camino que recorro todo roma si algo este hermano se desliza sobre su verso sobre la instrumental como que este hermano ya se hizo dueño de de lo que sea wey a lo que se sube lo lo sienta wey lo domina wey camino que recorro todo roma si algo dificulta me encargo de ir sin duda retrato la cruda city sucia lord diri wu ten en busca de la lyric pulcra perdí mi ruta este hermano le está dando su homenaje a un integrante de wu ten clan city sucia la city sucia hermano al beat le pido mil disculpas surge el fénix al beat le pido mil disculpas por lo que hace en sus pistas por lo que hace sobre los beats como los destruye con su arte man al beat le pido mil disculpas con la marea en contra la tarea es una manera en contra resolver el porqué de aquellas cien cosas las huellas de estos tracks son serias respuestas para una santa salud mental y corpórea que incorpore a Aurora Boreal como curatoria sazón con la socia de song sovia somos la austera roca que derroca golea a la última línea si no la entendí gente que incorpore a Aurora Boreal como curatoria sazón con la socia de song sovia somos la austera roca que derroca golea nazi pa' regarte bonsai no strikes crezco sin partida every night flow for real no lo forzai don't cry don't cry don't cry nazi pa' regarte bonsai no strikes crezco sin partida every night está diciendo no strikes como que no fallas se puede decir cada noche no strikes crezco sin partida every night flow for real no lo forzai don't cry don't cry don't cry nazi pa' regarte bonsai no strikes crezco sin partida every night flow for real no lo forzai don't cry don't cry don't cry este hermano de la forma en que entona ciertos estribillos o ciertas líneas güey le dan ese plus a los temas güey ese estribillo está con madres me encantó un temazo de los dos temazo don't cry nazi pa' regarte bonsai no strikes crezco sin partida every night flow for real no lo forzai don't cry don't cry don't cry digo flow for real flow de verdad no lo forzai ok hermano luego si no me equivoco por ahí hizo ese juego de no podría decir juego de palabras sino que ese ese bueno podremos decir que si fue el juego de palabras porque dice santa salud con d y después dice algo de mental así que temazo güey temazo tengo que chequear la letra después de esta reacción para ver que más puedo entender por lo mismo de que me imagino que hay jerga por aquí porque debe de haber y lo busco por mi mismo bueno mi gente aquí está la reacción espero les haya gustado me encantó el tema güey hay algo de que hay algo que chiste si saque y no me guste hasta ahorita no güey pero cuando lo haga daré mi crítica constructiva por supuesto que sí pero hasta ahorita voy bien ya llevo algo de tiempo escuchándolo y no me quejo al contrario me da gusto escuchar sus temas me da gusto reaccionar a sus temas y no es por las vistas y no es por la gente que llega al canal pero es un artista que se ha ganado mis respetos por la forma en que nos entrega este arte y pues bueno mi gente aquí está la reacción espero que les haya gustado no se les olvide darle like dejadme en los comentarios con que seguimos si ya no han visto este video escuchado esta canción vayan al canal chiste mc primero escúchenla denle su like dejen su comentario que eso le ayuda muchísimo y créanmelo haga lo mismo con este canal se me cuidan mucho y nos vemos para la otra chisteis Gracias.